¡Muy buenas a todos muchachadas! Estamos en un nuevo vídeo de McRunner Dark Pulse, Gear Pymans de Gunnir Games y... torretas. ¡Y torretas! ¿Las podré destruir subiendolas arriba del todo o algo, por ejemplo? Vale, hija de perra... Tengo que estar a la altura del sitio para... Gamaji, ¿estás ahí? Estoy escuchando. Necesito que descubrir todo lo que puedas sobre Xander Deverin. ¡Es uno de ellos! ¡Un cultista! ¡Está tratando de matar a todos aquí! Déjame ver lo que puedo encontrar, Dax. ¡Está cuidado! ¡Está cuidado! Sí. A ver cómo puedo... A esta la puedo levantar así, sin problemas. Y mandarla a tomar por culo. ¡No! Sí, iba. Vale, eso es el día que queda así, pero en cuanto suba a esta, me atacará a ella. Vale, el primer cubo que pillemos es para ponerlo aquí. Vale. Ahora la cuestión es... Mira, ahí tenemos un cubo. Y, de pronto. Guau. Ay guau, ay guau. Bah, por culo. Vamos a ver qué hay aquí. No puedo colocarlo, me está juntando. No puedo colocárselo. Bueno, no sé por qué no me deja colocarle ahí, pero bueno. En este sí me deja. Y poner esto aquí, de que me sirve. Yo diría que de nada. Sí, diría que de nada y acercaría. O no, un momento. Ya se va volviendo poco a poco. Si la paro se ve mal, eh. Que no me ataque, que no me ataque, por dios. Que no me ataque. Con esto nos libraremos de esta torre al ponerla, si no me mata. Es muy probable que pase. Que justo se ha ido, pavo. Vale, en teoría... En teoría me puedo llevar el cubo... Y se quedan ahí, sí. Puede ser, una torreta inutilizada. Vale, que tiene un cristal. Joder. Joder, mis huevos. Por eso no... Vale. Matadme. Por eso no podía. Hostia. ¿Para qué tontas? Mi puta vida. ¿Eh? ¿Cómo hago? Para subir por aquí hay que bajarle el todo. Vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, aquí pillamos otro jugo. No, ahí no, ahí no, por dios. Vale, vale, vale. Vale, uff. A ver ahora. Si lo pongo verde, no pasa nada, vale. ¿Dónde dejar otro jugo? No lo recuerdo. No tengo ni idea de dónde dejar otro, pero lo puedo solicitar desde aquí. No me jodas. No me jodas. Me cago en tu puta raza. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Si me jodas. Pero que timo, tío. O sea, si reinicias uno, se reinician los dos. Tócate los huevos. Tócate los puñeteros huevos. Pues nada, a repetirlo. Ya flipo. Flipo, pero hasta el infinito. Cuentillo dice. Veas,ورta presencia Yeah. Bueno. Miras la reumente, es el nuevo. Se me mata, se me mata No, no Sube Y ahora este tampoco Pero ¿Se está quedando conmigo, juego? Sí, parece que sí, que se está quedando conmigo No puede ser que ahora este no esté tampoco Yo mato a alguien Entonces, ¿qué pasa? ¿Que solo hay un cubo o qué? Ese sigue abajo Vale Tampoco ¿Qué me estás contando? Pues entonces sí que no sé Como O yo pensaba que sería así Estoy subiéndome yo Ah, vale, hay un cristal Esto no sirve de nada ¿Dónde ha ido el cubo? Tomar por culo básicamente Pues ya me dirás como cojones hago Para llevarlo ahí Me acaba de dejar con el culo Torcidísimo A ver Llevándolo por la pared Tampoco lo veo viable Por ahí arriba tampoco Tampoco Vale Me ha pasado porque está activado Haré uno fuera Esto puedo hacer así Pero de qué servirá esto De nada Supongo Si puedo subir la torre está al tope O sea, arriba del todo Pero ya está Y baja igualmente Así que Qué puñetera tontería es esta ¡Todo ser batalaba! Ese nos ha ido Vamos a ver Vamos a subir otra vez Bueno, igual Vale, vale Ya lo pillo Igual arriba Y una de estas Puede ser No ¿Y la niebla porno esta Que hay aquí? ¿Por qué? ¿Por qué será? Por la luz Ya Pero Niebla pornísimo Ahí voy a subir Primero un momento A ver si A ver si arriba ya Es que no Lo de arriba Lo duro Esa torre ya está ahí arriba No creo que me haga nada Aquí no hay nada Ahí abajo Tampoco Entonces si hubiera que ir a alguna Mira, vale Vale, vale Ahí hay otro Ya no lo había visto No Hay que darle impulso Con esta de aquí Joder con la zona Vamos Va a dar la que come la parte Y la entrada seguramente Se hará por aquí He abierto Eso de ahí arriba Genial No, el siguiente paso Es muy fácil de hacer Ya lo he hecho un par de veces antes Con eróticos resultados No, no Sin eróticos resultados Hay todas verdes La torreta la bajará Pero Como que me da igual Se ha abierto Esa y es Las dos Vale ¿Y para qué quiero abrirlas? No tengo ni puta idea Amigo Amigo ¿Y cómo hago para bajar esto? Ah, vale Pero con el espejito Puede ser No, con este no Mira, aquí tengo un espejo Pero ¿de qué me sirve esto? Ah, mira Curiosete Si se cierran Todos Se abrirá esta Vamos a probar Lo he entopado No 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 Ah, vale Tengo que pillar presión Ahí Vale, vale, vale Ahora sí ¿No? ¿Qué cojones me faltan? En teoría tenía que estar ya Ah, vale Vale, vale Con su puñete a la vida Habría que darle a los dos No, no funciona esto así Vale, primero que se separen Cierto, cierto Y ahora ya sí ¿No? Tampoco Mira la cosa es como abajo de aquí Adiós Madre ¿De dónde me he quedado? Ahí no me jodas No me jodas Pues todo sin hacer Venga 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 Estoy flipando Estoy tan flipando Dios mío No Hagamos esto en un momento Hombre, la que sabemos que hay que hacer No es chungo ni nada Pero Joder No es ni puta gracia Vamos Salida hasta arriba El juego se ha metido ahí Por arte de magia Es que flipo Flipo ¿Por qué no ha puesto un punto de guardado o algo? ¿Por qué no ha puesto un punto de guardado o algo? Por gana, no le paran ¿Por qué no ha puesto un punto de guardado? No me parece que hay que ir Llegando Música Está tan fuerte Música Llegando Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya sigue el ojito, no pasa nada, ¿no? O sea, parece ser que no. Venga. ¡Puñetera sala, pavo! Venga, esto ya ha destrozado perdido. Buen rollo, ¿eh? Sí, sí. Y yo tengo que ir a la puerta. 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 ¿Qué es eso? ¡Algo está pasando! ¡Esta ya tiene el blancazo! ¡Qué grande! Sí, sí. Vas a acabar con todo. ¡Clara! Bueno, vamos a dejar aquí. Y continuaremos en el siguiente vídeo. ¡Hasta ahora! ¡Jajajaj!